Quiero que me presten las sandalias Esta noche voy de farra Quiero que me presten las gorillas Esta noche es maravilla Préstame tu mollita Para meterlos abajo La botella de aguardiente Y no, y no se me olvidará Es pa' que te vela Pa' bailar cuchiamba Es pa' que te vela Pa' bailar cuchiamba También yo quiero llevar Una flor en la cabeza Las sandongas y las trenzas Y bien, y bien fructida la falda Pa' gozar contenta Viernes cultural Pa' bailar contenta Viernes cultural Mmm, esto me está poniendo bueno Quiero que me presten las sandalias Esta noche voy de farra Quiero que me presten las gorillas Esta noche es maravilla Préstame tu mollita Para meterlos abajo La botella de aguardiente Y no, y no, y no se me olvidará Es pa' que te vela Pa' bailar cuchiamba Es pa' que te vela Pa' bailar cuchiamba También yo quiero llevar Una flor en la cabeza Una flor en la cabeza Las sandongas y las trenzas Y bien, y bien fructida la falda Pa' gozar contenta Viernes cultural Pa' bailar contenta Viernes cultural Cultural, cultural Oye mi nena Viernes cultural Cultural, cultural Oye morena Viernes cultural Cultural, cultural Oye mi nena Viernes cultural Cultural, cultural Vamos a la fiesta Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Ay, 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 para que lo bote sabroso Gózalo mucho día